Y amigos, nos encontramos acá con Yanquiel Fernández, uno de los prospectos principales de este equipo de los Rockies de Colorado, acá con los Jargoats en esta temporada. Primero, Yanquiel, ¿cómo estás? Y cuando yo digo prospecto de los Rockies de Colorado, ¿te hace sentir algún tipo de presión? Porque tú dices, wow, prospecto. ¿Qué significa esa palabra para ti? ¿Cómo la tomas? No, no significa nada para mí. Soy un pelotero más que sale al terreno a dar lo mejor de él y aportar al equipo. Solo eso. Yanquiel, cuando te ubicamos en esta categoría y con esa proyección de que vayas a estar en algún momento, en el corto plazo, en las grandes ligas, ¿cómo sientes que ha ido evolucionando tu proceso desde tu llegada a este equipo? Incluso de lo que puedes contarnos ha sido tu llegada al béisbol de los Estados Unidos. Bueno, como quien dice, me preparé en Cuba, salí de Cuba a los 14 años, de Cuba viajé a Haití, a Haití duré un par de meses y después de Haití crucé las fronteras hacia Dominicana. Y allí vino, ¿qué siguió para ti en ese proceso? O sea, para finalmente estar con Cuba a los Estados Unidos. Bueno, ahí me preparé en Dominicana, varios meses, después salí a hacer trayado, hice mucho trayado. Luego conocí a Oscar Polanco, fue el que me representó, y Ochoa, que en paz descanse. Y ahí fue cuando tuve la firma con los Rockies. Ese proceso de firma, además de un sueño cumplido para ti seguramente, ¿qué tipo de, quizás, frustraciones te pudo haber traído en algún momento? ¿Tú pensaste en algún momento, no lo voy a lograr? ¿Se complicó alguna parte de este proceso? Sí, al principio sí se complicó porque la persona que me había sacado, después no quería estar en el acuerdo, y todo eso. Y ahí fue cuando yo más, o sea, me caí un poquitico, pero después pensé en mi familia, después pensé en mi futuro, y eso me dio más fuerza a salir hacia adelante. Yanquiel, fíjate que eso es un proceso que no es fácil para ningún pelotero. ¿Cómo puedes describirlo en detalle? Por ejemplo, ¿cómo tomaste tú la decisión de decir, me voy de Cuba, vámonos con esto? ¿Cómo le pones en contexto más o menos a la gente cómo fue ese proceso y esa decisión de salir de Cuba? Bueno, eso fue después que viajé a China a Taipei, al Mundial, me senté con mi mamá y mi papá, que en paz descanse, y le dije que mi talento no estaba para jugar en el nivel de Cuba, que mi talento estaba para jugar en otro nivel. Y mi mamá me tomó la decisión conmigo y mi papá, y me dijeron, si tú estás dispuesto a jugar en otro nivel, bueno, vamos a tomar esa decisión, y ahí fue cuando tomamos la decisión entre los tres. ¿Cómo te fuiste a Haití? ¿Cómo llegaste a Haití? En avión, de Cuba para Haití en avión. Y ese procesito no es fácil tampoco, entre papeleo, para acá, para allá, ¿no? Sí, es un proceso demasiado difícil, y entonces cruzar la frontera es un proceso que no se lo desea a nadie. Por aquí estamos. Pero bien vale la pena esto, ¿no? Ir por ese sueño, sobre todo cuando ya nos dices que hubo esa combinación familiar de tomar una decisión que es riesgosa, pero bien vale la pena, ¿no? ¿Y hoy crees, sientes de que ha sido lo mejor que has decidido? Sí, como digo yo, el que no se arriesga no gana, entonces si tú quieres arriesgarte a tener una mejor vida, a probarte en el mejor del mundo, tienes que arriesgarte. Entonces, eso fue lo mejor que yo hice, y aquí estamos, le doy la gracia a Dios por estar aquí, en este terreno. Aquel, perdón Leo, quisiera pensar que ojalá y tú fueras el último que tuviera que tomar esa decisión de tener que prácticamente huir de un país en condiciones casi que riesgosas para buscar un sueño. Ojalá y eso no pase más nunca. Sin embargo, pues es una realidad que tú y otros les ha tocado vivir. ¿Te sirvió alguien de ejemplo? ¿Hubo algún compatriota tuyo cubano que tú dijeras, él lo pudo hacer, lo conocí en Cuba, y vi su carrera y vi que llegó? ¿Alguien te motivó además, digo, de la familia, en algo personal, en lo profesional para hacer esto? No, nadie me motivó, simplemente tenía un amigo en Dominicana, mi padre de cáncer también, que falleció en Dominicana, Andy Pacheco, y él fue el que me dijo que si quería ir a la Dominicana, a buscar firma, a firmar con un equipo de Grandes Leagues y yo tomé la decisión, yo dije que sí, que yo estaba dispuesto a eso. Cuando fuiste a ese Mundial de China-Taipei, ¿hubo algo allá que tú hayas dicho, ya va, pero yo estoy en este nivel, yo aquí puedo? Porque según lo que nos cuentas, cuando fuiste a ese Mundial y viste otro tipo de pelota, ¿qué tan diferente era de lo que estabas viendo en Cuba? Bueno, cuando yo viajé allá, me sorprendió mucho el estadio, o sea, como esos peloteros vestían muchas cosas que son diferentes a Cuba, y eso me quedó chido ahí, y dije, yo puedo, yo puedo, yo puedo jugar en el mejor peor del mundo. Y ahora, ¿cómo te ha parecido llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo ha sido para ti este cambio, esta adaptación de esta cultura? ¿Te gustan los Estados Unidos? ¿Qué es lo bueno y lo malo? No, aquí todo está bueno. Aquí todo está bueno. Uno tiene que adaptarse a lo que hay, tú me entiendes, uno tiene que adaptarse a lo que hay, porque lamentablemente en Cuba no están las condiciones como están aquí, y uno tiene que adaptarse y salir hacia adelante, pero eso es lo que uno sabe hacer, uno es un guerrero. Yanquiel, ya estando aquí en Estados Unidos y ya con el recorrido que ya tienes en esta pelota, ¿algún compatriota tuyo cubano te ha contactado, alguno de esos que ya están en Grandes Ligas, has recibido consejos de alguien especial como para que pueda continuar ese camino y llegar a esa meta final que es la Grandes Ligas? Sí, tengo muchos amigos, tengo muchos amigos, José Iglesias, Pinto Abreu, Miguel Vázquez, que está bien, y hace poco, el año pasado me llamó Jordan Álvarez y hablé con él y me dio muchos consejos. Oye, hablaste de uno que físicamente se parece mucho a ti, también jardinero, bateador zurdo, pero me nombraste también a Abreu, un ejemplo dentro de los cubanos en las Grandes Ligas. Institución. ¿A quién te gustaría parecerte, ya siendo Yanquiel Fernández, pero diga, ese modelo yo lo quiero copiar? No, pues estaba ahí, yo tengo a perder, yo tengo a perder. ¿Ésielo? Sí, porque el sur lo batíamos igual, todo, con la misma fuerza, todo. ¿Lo copiaste en algún momento? ¿Hay algo que viste de él que tú estás trajita yendo a tu juego? No, simplemente que él es él y yo soy yo. Ok. Que alguien es individual, entonces yo lo que capto pequeñez de él que él hace, que le funciona. Y hoy yo las trato de hacer para ver si me funcionan a mí, para subir más rápido. Mira, hoy muchos fanáticos están viendo, por ejemplo, esta conversación, esta entrevista, y dicen, bueno, estamos viendo a Yanquiel Fernández, la versión de hoy AA. ¿Cómo le explicas a la gente quién es ese Yanquiel Fernández que va a estar en Grandes Ligas, con Dios por delante, en un futuro? ¿Qué tipo de pelotero es? ¿Y qué tipo de pelotero esperas tú ser cuando se diga, bueno, ahora estamos viendo a Yanquiel Fernández, en la estrella de Grandes Ligas? No, simplemente le digo que cuando suba Grandes Ligas van a ver un pelotero a leer, un pelotero que sale al terreno a lo mejor de él, ayuda al equipo, y un pelotero que nunca se rinde en los momentos malos ni en los momentos buenos. Ah, no, pero es verdad, pero dame el número, vamos a ponernos el número. Vamos a ver la barajita, ¿verdad? Que dice Yanquiel Fernández, en el año 2030, en el año, estamos en el 2024, en el año 2030, si todo sale bien, ¿cuántos cuadrangulares? ¿Qué es lo que tú aspiras? ¿Cuadrangulares, un título de bateo, un título de bases robadas? ¿Qué tienes en la mente tú en Grandes Ligas? ¿Qué te gustaría? Salir al terreno y hablar mejor de mí, porque nada más Dios sabe lo que pueda pasar. Nosotros no decidimos eso. Pero si te ves en Denver, ¿verdad? En ese estadio altísimo, no va a importar frío ni nada, ¿no? Y no te vas a caer por el frío. No, no hay excusa para jugar pelotas. Sí, sí. Mira, ¿qué te ha parecido en esta categoría doble A, este equipo, los Yargows, los Chivos, un tremendo estadio, uno de los estadios más modernos de todas las ligas menores? ¿Qué te ha parecido la competencia en esta categoría? No, una competencia muy bonita, el estadio está súper maravilloso y los pronosticados son muy apoyadores. Y en base al equipo, el equipo está bien, el equipo está bien, somos una familia. Poco a poco va ahí saliendo el trabajo que hemos hecho en el Pintraining y todo el equipo y el estadio. ¿Hay cosas que tú ves en esta categoría, por ejemplo, y con el equipo que tú dices, mira, según mi experiencia o lo que yo aprendí de Cuba o lo que yo sé, este equipo está al nivel o por debajo del nivel o necesita ayuda aquí o necesita ayuda allá o simplemente tú vas aprendiendo con el día a día en esta categoría? No, el equipo está bien, el equipo está bien unido, el equipo está perfecto, solo que hay que confiar en el proceso, es un proceso. Van 30 jueves, son 140, confiarle y confiarle y salir del terreno a lo mejor cada uno de nosotros. Pero fíjate que en esta categoría, también en ligas menores, para la mentalidad, en la mentalidad de desarrollo, a ellos les interesa al final que ustedes se desarrollen, o sea, que tú trabajes en tu camino, pulir las capacidades y pulir esto. A veces no importan las victorias y las derrotas aquí o son secundarias. ¿Te importan las victorias y las derrotas para ti? ¿Qué tanto te importan esas victorias y derrotas o te centras más en lo que es el día a día tuyo como pelotero? Cada quien piensa su manera y cada quien juega la pelota a su manera. En el caso mío, yo juego la pelota fuerte, que ahí hay un público que me está mirando, hay un público que está pagando por mí, entonces yo saco al terreno a darle mejor de mí, apoyar al equipo y a ganarle. A mí mismo es lo que me gusta ganar que es lo que más te gusta del béisbol de los Estados Unidos a ti, que es diferente de lo que habías visto, que tú dijiste, wow, me gusta esto de aquí. Profesionalmente, que es un béisbol profesional, organizado, un béisbol alto, alto, de alta calidad. ¿Y lo que no te gusta? No, me gusta todo. Yanquiel Fernández, seguramente lo veremos con salud por delante, pronto, en los Rockies de Colorado, dando de, mostrando su talento en el equipo de Denver. ¿Sigues al equipo de los Rockies? ¿Estás pendiente de ellos allí? ¿De cuáles son tus opciones? Porque tú también estás buscando un lugar de alguien que está allí. ¿Cómo más o menos sigues esa parte de estarle prestando atención al equipo grande de los Rockies de Colorado? Yo le presto atención a la Grandes Lías, sin mentir, te veo todos los juegos. Cuando termino el juego aquí, que yo al hotel, me acuesto, prendo la iPad y lo que veo son todos los juegos de la Grandes Lías, porque tengo que verlos todos porque de cada de esos juegos que yo tuve, tú siempre aprendes algo de la Grandes Lías. Exacto. O sea, tú eres un fiebrudo de la pelota. Fanático de la pelota. Por cierto, ahí nos tiraron un par de cuentos tuyos, Anthony Molina nos tiró un par de cuentos tuyos, pero no lo voy a decir aquí en cámara. No lo voy a decir aquí en cámara, no se puede decir. Pero ¿cómo es esa relación con los muchachos que están arriba, que tanto aprendiste de muchos de ellos que están allá arriba en la Spring Train? No, aprendí mucho, aprendí mucho, tengo muchos allá, sensatella, todos, todos son míos y todos me dieron consejos y esos consejos los cartelos y los estoy mostrando aquí. ¿Qué mensaje le mandas a todos ellos que en verdad que ellos están pendientes y me llaman y dicen ¿cómo están los muchachos allá abajo? Bien, pero ¿qué mensaje le mandas allá arriba? Que sigan metiendo mano, que sigan metiendo mano y que sigan confiando en el talento que tienen y que con Dios para adelante siempre. ¿Que te guarden un locker? Sí, ya pronto voy para allá arriba que no se preocupen por eso. Que lo esperen por allá. Tienes mucha confianza, Yankeel, y eso dice mucho de ti porque al fin de cuentas si no crees tú en ti, ¿en quién va a creer? Así lo sientes también, de esta manera. Claro, si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? Nadie va a entrar al terreno a hacer las cosas por ti, tienes que hacerlas tú. Oye, en cuanto a, cuéntame también de la adaptación cultural en la comida, ¿qué es la comida americana que te gusta? Yo como de todo, alcance a todo, yo estoy al tanto de todo, yo estoy rey para la vida. O sea, aquí no hay de que, de que tú no te pones, no, que yo, yo extraño mi ropa vieja, mi arrocito. Aquí no hay excusa, aquí es actuar de una vez, estamos en un país que hay que mostrar lo que tú eres, no es que excusa, no, no, hay que mostrar de una vez. Mentalidad ganadora que nos muestra Yankeel Fernández, este prospecto del equipo de los Rockies de Colorado, usted también lo puede disfrutar durante toda esta temporada con este equipo de los Yargots. Caballo, a meter mano duro. Gracias. Ya tú sabes.